Preparándose y partieron. La delantera, segunda por fuera la Tati, tercera Monnistel, cuarta por el lado interior Queen Carolina, quinta Morning Torch, sexta Golden Moon, séptima Una Noche Loca, octava Amelia Galva, novena por los palos Aliuska, sigue la delantera Fina Compañía, segunda Monnistel, tercera Queen Carolina, cuarta la Tati, quinta Golden Moon, séptima Una Noche Loca, séptima Aliuska, Fina Compañía mantiene la delantera, segunda Monnistel, esta a corta distancia, Fina Compañía con la ventaja Monnistel, iguala, pasa al primer lugar, último momento y gana Fina Compañía, y gana Monnistel, a fina Compañía, tercera queda por fuera Golden Moon, el cuarto lo define Aliuska con Queen Carolina, sexta ubicación para Enriqueta Lorraine, está la Tati, después viene Una Noche Loca, Golden Torch, Amelia Galva, último lugar es Without You, Action Girl y Albertiña Mía.